Bienvenidos a este, esta ñapa, esta ñapa de Teto. Oigan, este vídeo no lo tengo libreteado ni nada, es más, estoy acá grabando otros vídeos, otros vídeos distintos, y alguien me comentó algo muy, muy curioso. Esperen, yo acá les digo, Ray Castro, se llama Ray Castro, me comentó, hola Teto, ¿en qué vídeo explicas lo malo de usar datáfonos para fondeo? Bueno, eso lo explico en los datáfonos, en los vídeos propiamente del datáfono, ¿no? No tengo un vídeo específico para eso, entonces por eso estoy haciendo este vídeo. Si nos puede responder por aquí los contras de esa posibilidad, gracias. Claro que sí, vamos con el intro y comenzamos. Y es que yo muchas veces en el grupo he dicho, parcial, los vídeos de datáfonos que yo subo en mi canal son única y exclusivamente para emprendedores, ¿sí? Si tú vas a comprar un datáfono es única y exclusivamente para tu negocio, para que personas externas te paguen. Punto. Entonces, muchas personas han empezado a decir como que no, eso también sirve para agarrar la tarjeta de crédito, metérsela y me saco plata a, no sé, dos meses y no tengo que pagar el avance y se va dos meses fijo porque mi banco los retiros los manda a 36, me toca llamar y hacer un montón de vueltas y yo no sé qué. Entiendo, entiendo. Cuando uno adquiere una tarjeta de crédito, ¿sí? A uno le dicen los avances en efectivo, en redes propias, en redes externas, se van a tantos meses y tienen un costo de comisión. ¿Qué pasa? Si tú te saltas eso, si te saltas eso, ya estás incumpliendo el contrato de tu tarjeta de crédito. Sé que no es con todas, sé que hay gente que ha agarrado un datáfono de estos, ha agarrado, por ejemplo, este y mejor dicho, han hecho groserías. Yo sé, yo los conozco y no les ha pasado nada. Ok, muy bien, pero hay que tener en cuenta que primero, eso viola el contrato de la tarjeta. Segundo, es un delito porque tú no estás sabiendo decir de dónde vienen los datos de esa compra. O sea, literal, tú te estás autocomprando en tu negocio. Pues a ver, ahí hay implicaciones legales. Pregúntele a su contador y no es que sean muy graves, pero el problema que a ustedes les puede generar en una declaración de renta es muy grande. Entonces, por ese lado, muy bien. No falta el giga, es que yo no declaro renta, yo nada de eso. Yo agarro y meto la tarjeta y saco plata. No, no, no. ¿Por qué? Porque te pueden, primero, quitar el datáfono. Segundo, eliminar también la cuenta del datáfono. Por ahí hay un suscriptor en el canal, no les digo que igual fue, y cometió la estúpida idea, porque así con todo el respeto igual y con todo el respeto a todos, fue la estúpida idea de prestarle su link de pago, o sea, un datáfono virtual, a otro suscriptor. Bueno, ya ni suscriptor, yo lo baneé, lo veteé también, o sea, fue pucha, tanto que jodió y se fue a pedir caca a otro lado. Y el man, el man le hizo el favor de que se pasaran 600 mil pesos o algo y después, wala, le mandó un correo a Wal diciéndole, hijo de puta, le vamos a quitar la cuenta. Mándenos la transacción, tipo de venta, producto, foto de local, absolutamente, mándenos todo, hijo de madre, que sepamos que usted tiene su emprendimiento. Porque qué vaina más rara, sí, wala detectó que hay un movimiento raro y paila, le mocharon la cuenta. Entonces, ¿a ustedes de qué les sirve tener un datáfono, por ejemplo, de ZAMAP y que les mochen la cuenta de ZAMAP porque ustedes la usaron mal, sí? Estos datáfonos son sólo para emprendedores, para gente que en realidad lo necesita. Estos datáfonos no son para alguien que lo compró para agarrar sus tarjetas de crédito. Bueno, esto también es de crédito, pero agarrar sus tarjetas de crédito, hijo de madre, y decir no, miren, con esto me sacó plata más fácil. Muchísimo cuidado con eso. ¿Listo? Porque sí tiene implicaciones, sí tiene sus implicaciones. Claro que no te van a dar cárcel ni nada de eso, por el momento no. Por el momento no. Pero evitarse la cuota de manejo y evitarse las políticas del banco si le dan para cancelación absoluta. Primero, la tarjeta de crédito. Y segundo, cancelación absoluta del datáfono si es que el banco los apea. Entonces, muchísimo cuidado. Esto es para emprendedores. Esto es para gente que tiene un emprendimiento y que necesita cobrar con algún artículo de estos con tarjeta. Esto no es, estos aparaticos no son para que ustedes agarren su tarjeta de crédito y se manden plata a ustedes mismos. La verdad no. Entonces, nada, yo quiero venir a advertirlos porque sí he visto esas prácticas en los datáfonos que he reseñado. Como que, sí, no, pues, ¿qué pasa si lo compro para yo mismo? No, no, no. O sea, no. Hágase más bien el avance con Rappi. Recárguese la Rappi Cuenta. Es muchísimo más legal que esto en realidad. Es muchísimo más legal. Y pues, nada. No siendo más, me despido. Muchísimo, muchísimo cuidado con andar autofondeándose con los datáfonos. ¿Listo? Porque ahora mismo tenemos la posibilidad de comprar datáfonos con el número de la cédula y ya. Pero muchísimo, muchísimo cuidado porque eso se les puede volver una ola de nieve horrorosa. Y pues nada, ahora sí. Chao. Chao. Chao.